Hola KandaPlayers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar acerca de PUBG New State porque tenemos muchas novedades, mucha información que se estuvo filtrando, muchas cosas que quedaron un poco inconclusas y me gustaría charlarlas con ustedes en el caso de que pasen. Pues sí, se está diciendo dos cositas en concreto que son las más importantes, además de lo que les voy a enseñar más adelante. Primero que nada, se está rumoreando que mañana mismo podríamos tener oficialmente el juego, así tal cual lo escuchan y les voy a estar adjuntando unas pequeñas pruebas y estos son tweets los cuales lo hacen páginas, las cuales se encargan mucho de examinar el juego, dataminers y demás, lo cual es una información bastante, o sea, viene de una fuente confiable por el hecho de que ya filtraron mucha información que fue efectivamente cierta. Así que vamos a analizar un poco esto porque realmente si sale mañana PUBG New State sería una gran sorpresa para todos. Esta información me la pasó un amigo y me dijo a Usplay que sabes de esto y yo dije, what the fuck con esto. Había visto igual información sobre que el juego podía salir el día 21 de octubre por esta imagen que bueno, da algunas fechas de salida de cuando salió PUBG PC, de las betas de New State y las alfas que salieron y bueno, no entiendo tanto por qué razón se especula demasiado, no es que solo una persona lo dijo, se está diciendo mucho de que mañana puede llegar a salir oficialmente PUBG New State. Yo lo dudo, pero muchísimo, pero se está haciendo mucho revuelo sobre esta información y por eso quería compartirlas, además de otras cositas que más adelante les voy a ir mostrando. Así que nada, dicho esto, mañana para mí pueden pasar dos cosas, la menos probable es que salga el juego y una probable es que den mañana mismo la fecha de salida del juego. Ya les digo, no se ilusionen demasiado, yo no creo que mañana salga oficialmente, pero bueno, que espero que nos sorprenda el juego y nos dé alguna noticia sobre la salida lo antes posible porque obviamente estamos todos a la expectativa de ver qué pasa con este fucking juego que se hace esperar muchísimo. Y bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a otra información sobre PUBG New State. Vamos a hablar acerca de unos modos de juego que se pueden venir, unas modificaciones en las armas que estábamos esperando en la alfa anterior y no vinieron y algunas cositas más que me parecieron bastante interesantes. Así que vamos a ir comenzando. Bueno, antes de ir a eso, acá tenemos otro tweet de esta página que lo publicó hoy mismo, puso el 21 de octubre es jueves y puso ahí exclamaciones diciendo, bueno, haciendo referencia a lo que veníamos hablando de que mañana mismo pueden haber noticias sobre el juego. Acá les dejo nuevamente la imagen en la cual se ven las fechas de salida de PUBG New State, el acceso anticipado, luego la salida oficial y luego tenemos las dos alfas de PUBG New State, la salida de cada una. Acá tenemos la imagen de lo que sería el juego, los archivos del juego y vemos una carpeta que se llama War Mod. Así que podríamos tener un modo guerra dentro de PUBG New State. Yo creo que estaría bien meter un modo de juego, un modo ranked y el modo entrenamiento en sí y yo creo que ahí estaría bien. En vez de un modo guerra, tal vez un deathmatch, pero dejarlo ahí en modos de juego así básicos, cortitos y sin meter demasiadas cosas porque llenarlo de contenido como actualmente está PUBG Mobile. No sería muy buena idea por parte de PUBG New State. Bueno, hablando de modificaciones de armas, estas serían las nuevas armas modificadas dentro del juego. Como vemos, la grosa se le va a poder agregar, creo yo que es en ambas armas lo mismo, es un lanzagranadas. No sé si ustedes recuerdan que la munición estaba en la primera alfa del juego, en la segunda ya la quitaron, pero estaban las municiones de lanzagranadas y no se podían equipar en ningún arma. Y bueno, obviamente estos kits se van a poder agregar con el kit de personalización del arma, de modificación mejor dicho, en la cual obviamente siempre se le agregan modificaciones. Como saben, se pueden modificar todas las armas, como hacer la M16 de modo automático, al igual que la Bison, perdón, que la Mutant y demás. Así que tendríamos lanzagranadas en las mejoras de armas en PUBG New State. Así que me parece muy bueno. Luego tenemos acá otra imagen que publicó PugMovil Japón, la cuenta oficial, en la cual también muestran la fecha 10-21, que puede hacer referencia al mes 10-21 o mes 10-21, perdón, año 2021, obviamente. Yo creo que es más mes y año, mes y día, perdón, no creo que sea mes y año, así que bueno, habrá que esperar para ver si es realmente eso. Ahí lo vemos ahí arriba. Acá tenemos algunas cositas más sobre los accesorios que vamos a poder agregar. Como vemos, tenemos cinturones, mochilas, zapatos, pantalones, anteojos, accesorios para las manos, para la cabeza, máscaras, parte superior, como chaquetas, remeras. Luego tenemos ahí, creo que sería chalecos y prendas completas. Creo que sería lo último, así como conjuntos y demás. Bueno, y por último, como para ya ir cerrando, quería mostrarles acá un pequeño gameplay de PUBG New State y me van a decir qué carajo es ese drone gigante, helicóptero o lo que sea y pues este es el helicóptero que te trae una vez te reviven. Así es, en PUBG New State se va a poder revivir y mucha gente pensaba que este helicóptero iba a ser el avión de lanzamiento, digamos, antes de comenzar la partida y no, este va a ser el drone gigante o helicóptero que te trae de nuevo a la vida una vez usan la granada, la... como se llama, la bengala verde para revivirte y bueno, hay respawnerías en el juego. Y bueno, por lo que veo también acá, no sé si quieren decirnos que también vamos a poder recuperar el loot en una caja especial, como vemos ahí, apenas cae, se ve una caja ahí media rara y al parecer es el loot que perdió y lo puede recuperar completamente. Así que, bastante interesante, como vemos ahí, se puede recuperar el loot una vez te reviven porque obviamente caes sin nada y si es complicado remontar así una partida. Así que nada, básicamente quería mostrarles este gameplay y toda esta información sobre PUBG New State. Así que nada, player, dicho eso, este es el vídeo de hoy, quería enseñarles acerca de las nuevas novedades que están corriendo por ahí de PUBG New State. Ya les digo, no se queden con lo que dije yo, quédense con que es una posible teoría de que mañana pueda salir el juego. Se está rumoreando muchísimo esa información y yo simplemente acá vengo a informárselas para que, no sé, no se crean todo lo que ven por ahí porque mucha gente tal vez le va a decir si mañana sale y se los va a asegurar y al final no sale y yo no quiero quedar como un metiroso y también si sale tampoco quiero quedar como que yo no les traje esa primicia también. Así que ya saben, se rumorea que mañana sale el juego, yo lo dudo muchísimo, mañana para mí van a dar la fecha de salida del juego y no va a salir mañana, es muy poco probable. Otra cosita más, bueno, todo lo que vimos ahí, las mejoras en las armas, el nuevo contenido que va a haber en el juego y simplemente creo que me dejen en los comentarios qué opinan de cada una de estas cositas. Así que nada gente, simplemente si les gustó el vídeo dejen su like, no olviden compartirlo con sus amigos y nada. Yo me despido, nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Bye bye. Chau.